Nuevamente el carro seguro hace de las suyas en la Fórmula 1 en la imponente victoria del equipo Red Bull. ¿Quieres saber más? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y lo más importante darle like a cada uno de nuestros videos. Yo soy Karilis Ochoa, bienvenidos al canal de los especialistas en deporte en YouTube Meridiano Oficial. Estaremos conversando sobre Fórmula 1, señores, deporte de motor. Y es que el Gran Premio de Miami 2022, un circuito urbano, regresó por todo lo alto. No se realizaba desde el año 1950, que fue la primera vez que tuvo aparición Estados Unidos dentro de este evento deportivo, pero este año tuvo otra sorpresa porque un carro seguro hizo de las suyas por un choque entre Norris y Gasly, lo que permitió a ciertos corredores ventaja dentro de la competencia, como es el caso del neerlandés Max Verstappen, que ya sabe aprovechar estos momentos con el carro seguro dentro de la pista. Los fanáticos de los Estados Unidos vivieron un momento súper electrizante, porque el neerlandés luego, en vista del choque que se presentó, que le dio un giro completo a la carrera, empieza a moverse la zona media del circuito. Ahí Max Verstappen aprovecha y de estar en una posición 10 dentro del circuito, logra ubicarse en un primer puesto, recuperarse y acabar con todos. Aunque tuvo un triunfo muy bueno, Max Verstappen no cambia la clasificación general de la Fórmula 1 en esta temporada 2022, porque el primer lugar lo ocupa Leclerc, quien terminó en segunda posición en este premio, y se ubica con 104 puntos dentro de la tabla de clasificación. Un segundo lugar que lo está ocupando Verstappen con 85, Checo Pérez que se le quiere acercar con 66, Russell con 59 y Hamilton que sube a una sexta posición con 36 puntos. ¿Será que el de Mercedes podrá llegar al top 3 en el próximo gran premio? ¿Será que Verstappen puede recuperar ese primer lugar que hasta los momentos se está convirtiendo en uno de los pilotos con más victorias? Dentro de estos grandes premios con 18 en total, por delante de él se encuentra Sebastián Betel con 21, Michael Schumacher con 22 y Lewis Hamilton con 31. Verstappen ya quiere ser parte de la historia, ya lo hizo en el 2021, pero en este 2022 aún le falta al equipo Red Bull para llegar a ese primer lugar, que lo separan de Leclerc, quien está muy potente. ¿De qué le pasó a Ferrari en el gran premio de Miami? No lo sabemos. Lo que sí sabemos en Meridiano Oficial es que Verstappen aprovecha mucho el carro seguro y le fue muy bien, pero se le dará este año su segundo título. Apenas estamos arrancando y la Fórmula 1 es velocidad y Red Bull tiene los motores bien encendidos. Si te gustó este video, dale like, comenta, activa la campanita de notificaciones, suscríbete que es lo más importante y no te despegues de Meridiano Oficial donde el protagonista eres tú. Yo soy Karili Sochoa y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao y que rujan los motores.